¿Qué es la creación de San Isidro? Es una creación muy querida por todos los vecinos de San Isidro, muy conocido. En su momento había nacido como un hogar donde estaban durante todo el día, durante toda la semana. Cambió el modo de ver la educación, cambió la cuestión de la justicia de menores, la cuestión asistencial de la justicia de menores. Y nosotros en estos últimos años nos introducimos en el hecho de que sea un muy buen lugar, que pueda atender a los chicos desde la mañana temprano, que sobre todo las familias que trabajan puedan tenerlos desde un horario muy temprano hasta más tarde, de modo tal de que ellos estén en un lugar contenido, con deportes, no solo con la actividad curricular normal, sino que tengan montones de alternativas. Bueno, el hogar infantil depende de la municipalidad de San Isidro. Nosotros, bueno, vienen chicos del partido de San Isidro, entre los 3 y los 11 años, están a contraturno de lo que es la actividad del colegio, del jardín del colegio. Nosotros los llevamos al colegio, los retiramos, acá pasan todo lo que es el día, tenemos actividades de educación física, tenemos la profesora de música, hacen actividades con las docentes, hacen las tareas. Bueno, pasan todo lo que es la tarde haciendo diferentes actividades para que no tengan otro lugar y otro espacio para estar. Hacemos educación física y los jueves vamos a un club, el Club 4, que hacemos natación. Y también hacemos educación física, casi todos los días bajamos abajo y jugamos con los juegos. Pero es re divertido, hay dos patios, está todo pintado y es muy bonito. Estar con mis amigas y divertirme un poco. Hay muchas cosas para hacer y las simulitas son ramables y dulces. Porque tengo a mis compañeros, a las maestras y acá todas son muy dulces. Este lugar para mí significa muchas cosas, mucha experiencia adquirida y bueno, el cariño de los chicos, de la gente. Este aniversario lo que significa es un montón de emociones, un montón de recuerdos y momentos que uno ha pasado dentro de esta institución. Es totalmente gratuito, depende de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Municipalidad de San Isidro. Y bueno, tiene una serie de personal como para completar oportunidades en cuanto a que la educación sea mucho más completa que lo que es la educación primaria oficial. Por un problema de salud me aceptaron y trajeron a mis chicos. Hermoso, no tengo palabras de agradecimiento, la verdad. Muchos años acá y la verdad que no tengo palabras de agradecimiento. La verdad es un lugar excelente, donde las madres que somos solas no tenemos con quien se queden los chicos. Este es un buen lugar de aprendizaje. La verdad yo estoy alegre. Bueno, venir acá, lo tienen que escribir, tienen que ser del partido. Con prioridades que las mamás trabajen. Así, bueno, tienen un lugar donde estar y bueno, acercarse. Acá desayunan, almuerzan y meriendan. Todo depende de la municipalidad, es quien se hace cargo de todo de esa parte.